Los duques de sus ex, Foto, AFP hace unos días se dio a conocer que la reina Isabel II y Meghan Markle asistirán juntas a su primer acto oficial, motivo por el cual viajarán juntas en el tren de la reina, lo cual es todo un privilegio, tomando en cuenta que este medio de transporte está reservado para los royals de más alto rango. Según destacan algunos medios de comunicación, solamente el duque de Edimburgo, el príncipe Carlos y la duquesa de Cornwall son los únicos que tienen derecho a viajar en él, pero ahora, Meghan se unirá. Con esta invitación, la duquesa de Sussex hace historia dentro de la familia real británica, ya que ni su esposo, el príncipe Harry, ni el príncipe William y mucho menos que Middleton, han viajado con la reina en este tren. Pero, ¿por qué es tan especial? Al parecer este lujoso tren es conocido como el Palacio de Buckingham sobre ruedas y se usa pocas veces al año. El tren fue usado por primera vez por la reina Victoria, en 1842, y tiene desde un cuarto para fumar, habitaciones para dormir y un comedor para 12 personas. En el 2017 se usó únicamente 14 veces, ya que su costo de uso es de 900.000 de libras esterlinas esterlinas. El viaje de Meghan Markle con la reina será el próximo 14 de junio para cumplir con algunos compromisos oficiales. Este será el tercer evento oficial para la duquesa de Sussex y el primero que realice sin la presencia de su esposo.